que los polinomios de acuerdo con su cantidad de términos se pueden llamar monomios que tienen un término, binomios que tienen dos términos etcétera, trinomios de tres términos y cuatrinomios de cuatro términos y si hay muchos polinomios pero entonces, si alguien me dice, ¿y cuántos términos son? ah, pues los cuento, uno, dos, tres, cuatro, digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis de seis términos no hay un nombre especial para él, ok pero voy a decir, es un polinomio de seis términos bueno pero los términos son ¿cuántos sumandos tiene? ahora voy a hablar de multiplicación de monomios de monomios deben ser solamente con un término ejemplo 2x cuadrado que es uno multiplicado con 3x cubo pues hay una ley para eso multiplica los números entre sí y luego al hacer esta multiplicación de x cuadrado por x cubo se escribe x a la cuánto, ¿recuerdas? 5 x a la 5 ya entonces no hay problema en la multiplicación de monomios lo mismo que la división de monomios tenemos x a la 5 ¿cómo decir? 4x a la 5 entre 2 x a la 3 aquí hay que dividir los que se pueden entre sí que son las constantes estas digo que me da 2 y luego este x ¿a qué potencia me queda? cuando se multiplica se suman los exponentes cuando se divide se restan ¿no? ¿qué exponente queda allí? ¿qué es? es 1,5 ¿no? no sé ok cuando tú dividas polinomios ¿porque es 5 entre 3? no es 5 menos 3 así como aquí dijiste bueno aquí dijiste 2 más 3 ¿no? ¿sí o no? sí porque eran se llaman como la incógnita es x o la variable el nuevo exponente es la suma al multiplicar pero en la división es restando es decir que en realidad sería 2 2x al 2 esa es la división a veces no se puede dividir por ejemplo yo digo 3 se restan los exponentes al dividir ¿no? ahora cuando yo tengo yo 3 medios 3 x a la 4 entre x a la 1 me daría aquí aquí si divido uno puede decir 1,5 ¿no? porque no hay otra manera que no sea dejarlo como está porque no hay forma de simplificarlo pero cuando no se puede simplificar se usa más bien dejarlo así en lugar de escribir decimales entonces la x a la ¿cuánto? x a la ¿cuánto? la 4 también no 4 y esta potencia cuando no se escriba es 1 esa potencia que no estaba escrita es 1 a 3 x a la 3 muy bien bien bien